Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis super bien, hoy estamos con Creatura de Zonaria y vamos a ver la actualización de este fin de semana Pues lo dicho chicos y chicas, vamos a ver la actualización de este fin de semana que trae muchas, muchas cositas, bueno, quizás no tantas, solo dos Pero bueno, otras cositas interesantes entre ellas, ya conseguí a esta hermosa criaturita que era de mensual, recordad, que se conseguía mensualmente Y bueno, es super bonita, la verdad que sí, vamos a verla, que vuela, que planea, que camina, que corre, sí, super mona, esos níboras que por suerte tengo que comer Y así va la animación de comer, mirad que cosa más graciosa con su manita, adoro como come, de verdad, es una monería Que más, el agresivo, ya lo habéis visto, es super bonito, que cosa más chiquita, más graciosa, agresiva, de verdad El asustadito, el echarse tierra, es una monería, es así con las manitas y se hace así, pum, Alexi, como se lo echa, me encanta Sentarse, tumbarse, se tumba así, es buenísima, de verdad El siete La llamada El ocho, amistoso A ver, ahora no me hace caso No quiere hacerme caso, como siempre me pasa con el ocho o el nueve Ahora, el ocho, amistoso El nueve, agresivo Y el cero, habla Monísima, monísima Y bueno, y buena, es una maravilla Es una maravilla esta criaturita Vale, que más su estadística Aquí está, vale La verdad es que está muy interesante Área de veneno, refleja, aliento, con el aliento cura, vale Esta criatura es sanadora Así que por favor, no la matéis, que es super mona Vale, vamos a ver su estadística en menú Pues aquí tenéis su estadística Tarda 27 minutos en crecer El tamaño mediano Camina, gorro y vuela Efectos pasivos Ataques de veneno Bloqueo de sangrado Salvado ávido Y habilidad activa Refleja, área de veneno Y aliento, rayo curativo La verdad que está increíblemente hermosa esta criaturita Pero bueno, viendo esta Pasemos a la siguiente La siguiente, chicos y chicas Es el redesing del Ralo Kai Oh, mira que bonito Por favor, la mía es hembra Como se llama ella Es gris y rosita Es super mona Es como un velociraptor en miniatura Es una monería, vale Camina Corre Salta Una barbaridad Es impresionante Quema su mordico Muerde así Lo que no me ha gustado Es que le han cambiado la animación de agresivo Que tenía Que antes como que daba unos saltitos muy deseosos Y bailaba Pero ya no da saltitos Ya hace más que esto Y pum Ya está Antes daba como un bailecito Sin que saltaba para un lado y para otro Era buenísimo Pero bueno, se lo han quitado Oh Ripa La animación de los saltitos Efe Vale Que más, que más Ese ha sido el agresivo El asustado o sumiso El echarse tierra o arena Se hacen con las patitas Está muy bien Sentarse Tumbarse Que más Y su sonido Vamos a grabar su sonido El 7 El 8 El 9 agresivo El agresivo es una monería Y el 0 habla Vale Su estadística Aquí estáis viendo Chiquitín Salud Tiene poquita Daño Peso Velocidad Caminar Y vamos a ver su estadística Mejor en el menú Pues aquí estáis viendo Su estadística Efectos pasivos Enfermedad defensiva 2.5 Ataque sangriento 0.5 Estómago de hierro Bloqueo a la herida O sea 35% Perdón Bloqueo al envenenamiento 40% Ataque de enfermedad 1.75 Bloqueo al sangrado 20% La unión hace la fuerza O sea que tiene que ir como en manada Y ataque de veneno Y luego habilidad activa Flash Deslumbrante Emboscada Escavador Y salta Oye Está muy interesante Para los chiquitos Que tiene un montón de efectos pasivos Eso sí El bocado que le den Se queda con el bocado Porque cuando todo el mundo lleva La criatura enorme Pues El pobre Va a sobrevivir menos Pero bueno Está muy bonito La verdad que sí Es súper lindo Y ahora chicos y chicas Pasemos a las siguientes cositas Del vídeo ¿Vale? Han quitado ya A esta criatura De conseguirla De Mensual Ahora han puesto otra Vamos a verla Esta ¿Vale? Vermisiones Es como un Un ornitorrinco Castor gigante Semiacuático Caníbalo grande Y bueno Pues tenéis que completar Todas estas misiones Antes de que acabe el mes Y ya pues Una vez que la completéis Conseguís Esta criaturita Está muy bien Así que bueno ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Han añadido Más parte aquí En volcán O sea en volcán La han agrandado Un poquito ¿Vale? Esta zona de aquí Es nueva Vamos a ir a verla Porque la verdad Que está muy bien Y la pena Que se ha hecho de noche Y está lloviendo A ver Este es el camino ¿Dónde está? Por aquí Está lo nuevo Si veis Esta zona Ya es un poquito Más grande Está mejor Tiene aquí hasta como Unos de estos Para pasar por aquí arriba Está muy bien Las criaturas Se pueden esconder por aquí Las que salvan Sobre todo Está increíble Y bueno Pues la han añadido Un poquito Han añadido Otra charquita Un poquito de comidita Por aquí Y poco más ¿Vale? Aquí han puesto Una playita también Lo que pasa Es que ahora está inundada Tendremos que esperar A que A que se haga de día Pues para verla Pero veis Todo esto es el terreno Vamos a ver Si se hace de día Uy que me llena de agua Y La podemos ver mejor Vale Chicos y chicas Se está haciendo Ya de día Bueno ya ha amanecido Y Está bajando La marea Como veis Está dejando Descubierto La playita Esta Aún le queda Un poquito Pero bueno Mira aquí veis Que hay como Un arbusto Aquí hay como Una alga Está muy bien A ver si baja Un poquito más Ahora se ha hecho Como Verano Hambruna Vale Es hambruna Creo que tiene que bajar Todavía un poquito más ¿Vale? Porque esto Tiene que dejarlo Como que Que pasemos todo No termina De bajar Del todo O es como Una zona De esta Que hay en la playa Que están como Inundadas Está subiendo Otra bala marea No sé Me vuelve Esto muy loca Pero bueno Que sepáis Que esta nueva Zonita Está aquí Vale Ahí está Y Aquí Por esta otra Zona He visto Que han añadido Un poquito más De Como de playita Puede ser Vamos a ver Voy a planear Que me quedo Sin Sin Estamina Y por aquí Por el volcán Me puedo caer En un agujero De esto Vale Por aquí Me parece a mí Que esto Vale Esta zona de aquí No me suena tanto O sea Ahora mismo No se ve nada Voy a meter en el agua Esta zonita De aquí No me suena Vale No me suena De ver esta zona Ya no sé Si es que estaba ahí No me había fijado Hasta ahora Pero bueno Ahí está Vamos a volar Otra vez A ver si me deja ya El juego Ver la zona Esa que quiero enseñaros Pero bueno Así me maté Un poquito El mapa Por aquí No veo nada más No Pero aquí No hay nada nuevo Quizá eso Esta zona De septa Que si se nota Veis Como que la han pegado Ahí Esta zona Que ya la hemos visto Y parece Que si Que está bajando Un poquito más El agua Le cuesta Le cuesta Pero bueno Oye Está muy bien Vale Es una playita Muy interesante Está muy linda De verdad Que si Me gusta Me gusta Pues chicos y chicas Vamos a ir dejando El vídeo Por aquí Oh Espero que os haya gustado Mucho Recordad Suscribirse Dar un like Que es gratis Me ayudáis un montón Y ponedme en los comentarios Como parecieron Las criaturas La nueva zona Y pues la actualización En general De hoy Y ya nos veremos En el próximo vídeo Chao amores Adiós 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 Adiós